Más decidido que nunca, dejarte con carrera trunca Quien es por el que la gente pregunta y triunfa Yeah, en todo lo que hace, siempre sobresale, escribiendo sobre base De una larga historia, este es solo el desenlace Pásenme el micrófono, voy a descararme Como siempre lo hago, no puede negarse El rapero más odiado, llegó para quedarse Te acuerdo a que digas que no te afecte, que escuchas mi rola si no te toqué Tengo mejor rima, quien sabe por qué, es una experiencia pues yo me formé Con estilo propio a nadie copié, si voy bien parado aquí sigo de pie Al movimiento le pierdo se pierda, hasta que me muera pues no cambiaré Ahora en la rola me quieren tirar, además en el rap que solo rimbar Nunca me deben desestimar, ojos cerrados no quieren mirar Escucha el beat, escucha el flow, número uno sabes que es yo Representando a Silao, chingón, Chucky de Sha, no mirelo Esta es para mi gente, toda mi gente, de Sila Guanajuato que quieren que represente Que siguen tirando, siguen rolando, siguen brincando, siguen fumando Esta es para mi gente, toda mi gente, de Sila Guanajuato que quieren que represente Que siguen tirando, siguen rolando, siguen brincando, siguen fumando El dueño del flow, no puedes tú conmigo, te hace falta lo que va debajo del ombligo Güem y quien llegó con la música de malos, más venenoso que todos los bichos raros El dueño del mic, como en ningún lado hay, escupo en el micrófono lo que miró por ahí Perro certificado por el pueblo criminal, y si la guanacuato yo vine a representar Lo ni el locote quemando sin blonte, quémale las patas al demonio homie ponte ¿Dónde está la banda con las manos en el aire? ¿Quieres tu poder conmigo pinche bato? Cáile Esta rola es para esos perros malandros, que defienden con los dientes esos pinches barrios Para los que disfrutan de la vida chido, esos perros locos que siempre rolan contigo Este es para mi gente, toda mi gente, de decir a guanacuato que quieren que represente Te siguen tirando, siguen rolando, siguen brincando, siguen fumando Este es para mi gente, toda mi gente, de decir a guanacuato que quieren que represente Te siguen tirando, siguen rolando, siguen brincando, siguen fumando There you have it, new shit, new shit, 2011, 2011, ha, haters Sigue tirando, siguen tirando, siguen brincando, siguen rolando Peleaban los gallos, bailaban caballos Tronaban los cuernos, tocaba la banda, las tres de la tarde, la fiesta era grande Y al rancho del Chapo, los rachos llegaban, boludos y aviones, con boys militares Llegaban al rancho buscando al señor Preparen bazookas, rifles y granadas, aquí no entra nadie Si el jefe no escapa, gritaba la escorta cuadrando el terreno Blancos tiradores, queriendo abrir fuego Varios talibanes, por mente suicida Uriana el chapito, tenía que escapar Son trece minutos para el plan de escape Nomás quedan cuatro, tienen que lograrse No tiren balazos, ni maten, ni un guacho Esa fue la orden, tiene que acatarse Si el señor no escapa, hagan los pedazos Disparen con rabia, no pueden fallar Los guachos no entraban, también la pensaban Miraban de arriba, mucha gente armada Que no tenían miedo, que es gente de huevos Dispuesta a matarse y morir en la raya Los guachos corriendo, los radios sonando La gente al pendiente y el Chapo escapaba Lograron fugarse con todo y chapito Los rinos, las cuatres, abrían los caminos Clavado en la sierra, esperaba un boludo Que lo llevó lejos, fuera de peligro Sobraba un minuto y volando en el cielo Para celebrarlo, brindó con champán Y este es el movimiento alterado Arremangado sinaloense, oye Con la pecherona bien puesta Y con el tiro arriba, mi compa Aprendí a vivir la vida Después aprendí a quitarla Por ahí dijo un sabio chino Vencé al enemigo sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra, cruzarme entre el fuego Junto con mi raza Un pechero sin pechera, la neta pues me da igual Porque un día habré de morirme Pero antes de irme me voy a llevar Varios contras por delante Por eso en terreno reglas de combate Morir o matar El cargunte ha sido lumbre Con facilidad se enciende Al que me busque la espalda Yo le hallo la frente Primo la vida es muy corta Y yo quiero vivirla fuerte Me he rodeado de enemigos Unos vienen y otros van Son parte de este negocio Son contrasos socios Ya ni sé con cual Todos peleamos lo mismo El poder, respeto La pama, el dinero La plaza, ni hablar Abitivo pa' la muerte Mi rifle lo proporciona Él se encarga de encendérmelo Apunto de frente y solo se detona He seguido el reglamento Disparar primero y averiguar Que luego es mi estilo especial El autor manda un mensaje Al que pueda descifrar El fin justifica los medios Listo pa' contraatacar Se forman el apodo Chequen un versos nomás Igual y no dice nada No se dejen de preocupar Y este es el movimiento alterado Arremangado sinaloense Mi compa Que siga y que siga La guerra está abierta Todos a sus puestos Pónganse pecheras Suban las canadas Pa' que hacer su fuerza Armen sus equipos La matan Carteles unidos en la nueva empresa El mayor comanda Pues tiene cabeza El chambo lo apoya Juntos hacen fuerza Carteles unidos Pelean por su tierra El virus contagia Todos se perma Armas y blindajes Pa' mentes expertas Siguen avanzando Con inteligencia Cinco punto siete Y el chino revienta Ahí les va el apoyo Pa' tumbar cabezas El macho va en frente Con toda y fechera Azul de la mano Ya tiene experiencia Granadas al pecho La muerte va en ellas Lo he visto peleando También torturando Cortando cabezas Con cuchillo en manos Su rostro sinistro Parece humano El odio en sus venas Lo habían dominado El rogando También sin pechera Ya se la ha rifado Su clave es el uno Le apodan ondeado Sin remordimiento Se marcha las manos De sangre caliente Sin caiga cuajado Y seguimos echándole Chingazos pariente Desde Twitful y acá Pa' toda la raza Enferma viejón Dicen que es leyenda Por ser un fantana El bravo y su gente Con lanza granada En guerra se apoya El macho los andra Equipo del Chapo Y del Mayo Zambada Su vida y sus rostros Quedan infectados De muerte y tortura Mas y sus contrarios La muerte en sus almas Ya se ha comicado Venieron sus almas Por balas del diablo Sus ojos destellan Empuñan sus armas Tafagas y sangre Se mezclan en una Estos pistoleros Matan y torturan Desmembrando cuerpos Avanzan y luchan Como hueso Puro chulo También un equipo Limpiando va al frente Con rifles de nada Sembrando la muerte Marido contrario No lo revienten Sumando lo dirige El número 20 Resguardo la plaza De ratas y lacras Dispulsando contra Defiendo el cartel Unidos seguimos Para lo que sea Lo saben y clica Me dicen en 6 Carteles unidos Así es nuestra alianza Familias unidas Peleando una causa La limpia empezó Que se cuiden las ratas Aquí está el mensaje La clica lo manda Quiero un pariente Quince Culiacán ¡Claro! Quince Culiacés Cabez Lahora La decisión Oya La forma La死 El Y En un lugar muy lejano se reunieron varios hombres bien armados Eran tres los aremangados, andaban entrados planeando un asalto Y revámonos alistando, prepara los antrax veloz reforzando Gonzalo la gente anda activa, ahí viene el ondeado, trae a su cuadrilla Así es compadengo, dispuesto para remangar pelos Llamándose diga, rompan bien las filas, ponganse las filas que hiervo Gonzalo, a la orden, Manuel ya estoy listo, cinco siete aquí estoy presente Así los tres mandos partieron vestidos de cuervos defendiendo el cerco Gonzalo tira una granada, mi rifle con banda remanga parejo Las pruebas han quedado, claras paredes, ventanas en polvo convierto En vez de tirarles granadas traigo un juguetito que no creo que aguante Esta bazooka que me cargo bien me ha funcionado, no mi comandante Banchotrieto estoy llena aprietos pero no me dejo El cincuenta ya está cargado, voy a detonarlo y terminar con esto Hay robo bazooka violento parejo, los atras somos muy violentos Adictan que virus, cuchillo, complemento, activo, tiros, movimientos El objetivo está muy claro, defender al mayo, continuar el cuento